Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas No se que lo goza Mandando saludos Para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los fondos No se que lo goza Y dice La Guaracha sabrosona Justo Continua Quar área Como una linda muchacha Ok Tro Gibson Ese Troxton Co sometime Vamos a lo que meg dile Ese Por favor Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que lo goza El ritmo y sabor, de, guarachera hermosa ¡Gracias por ver el video!